Ella no está enamorada de mí. Ella. No, no. J. Álvarez el güey no existe. Ella no está enamorada de mí. Don Miguelo. Sí, sí. Say you baby. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. El revés. Pero no está enamorada de mí. Puerto Rico. Ella no está enamorada de mí. Dile. No, no. Pero le gusta como yo le doy. Sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Cuando está enamorada de mí. Dile. Dile. J. Álvarez. Consúmela. Ella le gusta en todas las poses estambóticas. Es una psicópata, una acrópata. Ella se juma y le da con llamarme. Y yo no lo que subo a veces pa' llegarle. Y yo le doy de doy en todas las posiciones. Y ella dice. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Ey. Ella dice que yo soy el pana que la complace. El que la tiene amarrada sin que se case. En este mundo tú la pasas mejor. Vive mejor, pero sin enamorarse. Dile, don Miguel. Ella no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Pero le gusta como yo le doy. Sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Ay, ey, ey. Ella no está enamorada de mí. Dale, Sayers. Dile, ey. Pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ay, ey. Ay, oh, oh. Muy fuerte. El veterano Sikiri. Es que no hay quien te entienda. Tampoco hay quien comprenda. Cómo actúas al frente de tus panas. Pero cuando se van termina hacer mi cama. Es que no hay quien te entienda. Tampoco hay quien comprenda. Cuando se van como siempre termina hacer mi cama. Casi siempre me llaman a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. No te mejillas. Yo le quita las ganas. La miel y abeja no falla. Yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Tú entiendes. Dice que soy su pana. Te está mintiendo. Yo le quita las ganas. Muchachos, la gente está fronteando, oíde. Tú ganaste, yo perdí. Tú la babuseaste, pero yo se lo. Tú la difamaste, pero yo se lo. Tú te crees tan fuerte, pero yo me la comí. Oye. Ella está clara que no soy fácil. La tengo frenándome casi. No te guíes que para ella no hay error. Si hasta los lápiz traen su borrador. Dese tranquilo mi pana, que no es por lana. La tipa a usted le dio banda. Tú viste su tatuaje nuevo. Con las iniciales de Don Miguel. Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. Sí, sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Tú sabes lo que pasa, que yo no doy dolor, yo doy placer. Yeah. This is the official remix, baby. Don Miguelo. Say, baby. G. Álvarez el dueño del sistema. Z.T.D. Daimo. Mora Raisi. Twenty one. Heavy Alex. Luchito Hueca. Mí en White Music. Y en el beat, Tom Miguelo. Directamente el Cibao. San Francisco y Macarrillo. Santa Rosa Moca. Tú sabes cómo es. De camino pa' la cima, baby.